Un placer hablar con Juan Apulí, candidato a senador por la libertad avanza, presidente del Banco de Valores, un hombre que conozco hace muchísimos años porque fuimos compañeros de colegio, por lo tanto lo conozco de chiquito y sé que es un buen tipo básicamente, también además tenemos la pasión de amar a River Plate más allá de la política, pero la verdad que me da pena que Juan no haya llegado al senador, me parece que no llega por muy poquito, realmente muy pero muy poquito y se pierde el Senado un tipo de valor, realmente, sinceramente. Pero más allá de todo esto, quería pensar el futuro de la Argentina con Juan que por supuesto seguirá en su actividad, como siempre. Juan, qué placer tenerte que hayas respondido a este llamado, abrazo grande. Bueno, Gustavo, no, bueno, muchas gracias por lo que acabas de decir. Sí, es verdad que nos conocemos desde hace muchos años, sí. Hemos pasado muchos momentos lindos juntos en el colegio. La verdad que sí, la verdad que sí. Juan, no llegaste al Senado por poquito, realmente por poco. Sí, la verdad que fue una pena porque en este nivel era mi primera experiencia, pero estoy muy satisfecho, primero por el tremendo esfuerzo que hice, tanto acá, con mucho viaje, muchas reuniones internacionales, saqué 2.330.000 votos, saqué 400.000 votos más que en Las PASO, y quedé a menos de 100.000, casi 90.000 votos de Max y Abad. Entonces, digamos, no te olvides que estaba compitiendo con el ministro del Interior y el presidente de la Juventud Radical, Ponaerense, digamos, y yo. Entonces, la elección ha sido extraordinaria, estoy muy satisfecho, y obviamente con la bronca, no sé qué bronca, pero estoy muy cerquita, ¿no? Y era un desafío que me gustaba mucho y estaba muy entusiasmado. ¿Hasta acá llegás o el camino de la política es largo? Y somos jóvenes, hombre, así que me parece que hay mucho más por delante. ¿Cómo ves el futuro? ¿Seguirás intentando en política o te corres un poco? No, 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 claramente ya estoy pensando en un nuevo desafío. Ah, perfecto, perfecto. Obviamente yo hice una declaración, hasta acá llegué, porque mi compromiso era por algo que me habían ofrecido, pero mi apoyo a Javier sigue y mi voto, por supuesto, también. O sea, no, no, no se termina acá. Entonces, siempre, yo he participado siempre de política, en los valores, en la vota de comercio, en el libre, en la comunidad italiana. Y bueno, es la primera vez que en este nivel y no termina acá. Termina acá, perdón, hoy empieza, primero, siempre hay una mínima chance, hoy empieza el recuento definitivo de los votos. Donde, digamos, si bien estoy muy cerquita, no creo que cambie la definición, pero bueno, siempre hay una esperanza y tengo 10 días más de esperar si hay una resolución de otro tipo. Y bueno, después esperar el resultado de la elección. ¿Qué fue lo que pasó para vos? ¿Cuál es tu mirada? Sos un, más allá de un técnico, sos un analista político interesante. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué Massa termina dando vuelta de esta manera, por lo menos la general? Porque el aparato del peronismo funcionó muy bien, cosa que no había pasado en las PASO. A ver, a mí no me sorprende, obviamente me sorprende la diferencia con mi ley, pero nosotros, digamos, hace tres meses teníamos un objetivo de sacar en las PASO un 24% para llegar competitivo a la general. En la general teníamos un objetivo de 28% y sacamos más, y nosotros queríamos llegar al balotaje, y lo logramos. Con lo cual, no comparto esa visión de que fue un fracaso, un replay, todo lo contrario. Hace dos meses era impensado verlo a mi ley en el balotaje. Con lo cual, va a ser una pelea muy dura, pero está en condiciones claramente de ganar. Juan Nápoli, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saluda. Vos sabés que, bueno, en principio, siendo conocido y amigo de Gustavo, me parece a mí que tenés una bala interesante, por lo menos desde mí, que yo te conozco más que nada como candidato, con lo cual te puedo hacer una pregunta, o le voy a hacer una pregunta al amigo de Gustavo, que es la siguiente. ¿Quién es Javier Milley? Digo, seguramente lo conocés más que nosotros, o el hecho de que lo apoyes indica que tenés cierto contacto, esos candidatos a senador por su espacio. Digo, se dicen muchas cosas de Javier Milley, se han escuchado otras, seguramente algunas serán metidas, otras no. También se ha dicho, inclusive, que es una construcción de Sergio Massa o del peronismo para dividir a la oposición. ¿Quién es Javier Milley? Bueno, yo no lo conozco hace tanto, pero sí, obviamente, en los últimos meses he tenido una relación muy cercana, lo veo mucho, hablo mucho, estoy entre su gente más cercana, hablo más con su hermana, que es una persona adorable y muy expeditiva, y él es una persona brillante para mí, digamos, su forma de pensar, la visión que tiene, digamos, siempre hay matices donde uno, puede coincidir o no, pero su visión estratégica de país a largo plazo, que es un poco lo que nos falta, sus ideas, la forma de encararlo, tiene clarísimo lo que hay que hacer, no es alguien que quiera servirse de la política, tiene objetivos, y dice, yo termino esto y ya me puedo ir. O sea, es algo nunca visto, por lo menos yo nunca lo vi, nuestra campaña siempre fue bueno, nosotros somos de una forma y, o sea, nuestro adversario era la política tradicional, no era el pro-radicalismo, era la política tradicional, y es verdad, él fue consecuente, o sea, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, yo terminé de primer, digamos, después de él y Victoria, probablemente en el cargo mío era el más importante en jerarquía, y no hubo internas, no hubo discusiones, lo mismo puede haber pasado con Diana Mondino, o con tantos otros, entonces es algo nuevo, es muy interesante, es un fenómeno muy interesante que pasó en otros lugares del mundo, fíjense lo que pasa con Novoa en Ecuador, después con otras ideologías, fue parecido lo de Boric en Chile, lo de Castillo en Perú, pero hay como un proceso mundial donde la política tradicional está agotada y la gente está buscando otra cosa, y él fue el primero que leyó eso. En base a esto que decís, ahora en un ratito a las 12 va a haber una conferencia de prensa de Patricia Bullrich, y es probable, después de haber estado reunida con Macri, que anuncien un apoyo a mi ley, y uno, bueno, viene de estas elecciones donde la pelea fue dura, se han dicho cosas muy fuertes, pero vos creés que en base a esto que justamente señalás, de un país distinto, puede haber allí un acompañamiento real, lógico, entendible? Bueno, a ver, estamos ante una situación muy crítica, y cuando vos estás en una situación muy crítica tenés que descargada de las estupideces, los que dijiste uno, el otro y demás, y tenés que convocar a los mejores, o sea, más allá de ganar, después tenés que administrar este desastre. Entonces, mi ley está buscando, me imagino a Macri y a Patricia, Massa está convocando a la unidad y dice que va a convocar a opositores, es un poco lo mismo, va a ser una elección muy, muy, muy pareja, y donde claramente tenés que llegar a acuerdos, porque nadie solo va a poder con este desastre. Vos sabés que, Juan, algunos medios planteaban que, más allá, obviamente, de tu candidatura, te endilgaban una suerte de misión, ¿no? No sé si será así o no, que era poner a Javier Milei en contacto con esta cosa que es una entelequia para muchos, ¿no? El círculo rojo, es una cosa que vaya a saber qué significa. Pero, en definitiva, te endilgaban esa suerte de misión donde, de alguna manera, vos que tenés más, calculo que más de 30 años en el mercado, que tenés relaciones personales interesantes y seguramente estarías presentando a ese círculo rojo la figura de Milei. ¿Qué dice el círculo rojo de Milei? ¿Cuál es esta...? Viste que a veces parece que el político necesitara la veña de ese círculo rojo para ser quien intenta ser. ¿Qué dicen de él? Primero, señalarte que fui tomando funciones o atribuciones más allá de lo que era mi candidatura, precisamente por mis vinculaciones o por mi actividad, con lo cual se organizó una gira a Nueva York que la hice por las mías, con Darío Epstein, donde nos juntamos con 80 fondos que manejan un trillón de dólares, los fondos más importantes del mundo. Después organizé una comida en Mar del Plata, donde llevé a los 70 empresarios más importantes de Argentina. O sea, esto le agradezco a Javier, que en medio de la manera no lo canceló porque estaba, no sé, medio guardado, tenía algún tipo de cosas, y lo que son las campañas, y fue especialmente a Mar del Plata para mi almuerzo, y después fui a Marrakech, al Fondo Monetario, que fui por el banco, pero obviamente con la expectativa que él despertaba, tenía más de 70 fondos que me querían ver en dos días en Marruecos, y terminé haciendo, por tres bancos internacionales, tres charlas con esos fondos, y me junté con la gente del Fondo Monetario también. Fueron todas iniciativas personales, que donde sentía que podía aportar, y donde Javier no tuvo nada que ver, solamente que le iba comentando lo que pasó, bueno, obvio no Mar del Plata que estaba conmigo, pero cuando estaba en New York, en Marrakech, le iba comentando los resultados de esos, y sentí que era una forma de sumarle, porque era mi expertisa, me divertía más que en las caravanas, ya claro, pero bueno. No, y evidentemente lo haces muy bien. Recién te preguntaba Raúl Vázquez, ¿quién es para vos Javier Milei? Y ahora me gustaría que me digas, ¿quién es para vos, desde tu mirada, tu experiencia y tus contactos, ¿quién es para vos, Sergio Massa? Bueno, yo no lo conozco tanto, a Sergio Massa, pero la verdad que haber ganado una elección, como la ganó, con la situación delicada del país como está, ha hecho una campaña tremenda, y otra persona que también leyó el mensaje muy bien de las PASO y con una extraordinaria habilidad política que quizás nunca ha visto. Sí, sí, sin duda. Juan, el gusto de saludarte, me quedo tranquilo con esto que acabas de decir, que vas a seguir. Yo cuando escuché tu frase de hasta aquí llegué, me preocupé y dije, qué lástima, porque como te decía al principio, si no llegás, porque los números de la democracia si lo marcan, no llegás por poco, pero no llegás al Senado, me parece que el Senado se pierde a un tipo interesante, pero más allá de eso, me daba bronca que no siguieras. Te agradezco que hayas aclarado que vas a seguir intentando, porque la vida es eso, seguir intentando y luchando. No, no, yo soy, bueno, vos me conocés, yo soy, difícilmente haya alguien más perseverante que yo, pero está bueno que me lo hayas preguntado, porque hasta acá llegué, es más, ayer puse un tuit diciendo que hasta acá llegué en cuanto a una candidatura, y hasta acá no, hasta el recuento definitivo. Pero también aclaré que mi apoyo a mi ley seguía como el primer día, que si mi ley me necesitaba, sus equipos, si yo estaba apto para ese lugar, como me creía apto para el Senado, lo iba a acompañar, y obviamente que lo voy a votar. Está clarísimo. Un abrazo grande, Juan. Nos veremos pronto. Un abrazo, un placer. Un abrazo grande. ¿O hoy le ganamos a Independiente? ¿Solamente eso? Por supuesto, si son, no tenemos de hijo. Yo me voy a callar porque viene la tanda. Este, mirá que cuando le... Un abrazo grande que se muere el rojo que hace, pobrecito, tiene su problema. Abrazo grande, Juan. Abrazo. Le vamos a ganar a Independiente y a Tevez. Chau. Bueno, mañana hablamos. Ahí está, ahí dos. Chau, chau. Abrazo grande. Juan Napoli, el presidente... Tengamos el teléfono para mañana a la mañana, ¿no? ¿Qué es eso? Tengamos el contacto a mano. Este, es muy divertido. Nada, vos sabés que mirá vos lo que es la vida, ¿no? A Juan, por mi característica periodística, yo estoy, ya lo saben muy bien, estoy en el conurbano, siempre. Más en el periodismo social que en el ambiente político. Entonces, donde más veces lo encuentro a Juan es en la cancha. Mirá. Más que en el mundo de la política. Sí, él estuvo con Donofrio, ahora recuerdo... Sí, él estuvo, a ver, él en River, a nivel de, digamos, de carrera política, él estuvo con Caselli en un momento. Ah, Caselli, claro, sí, sí, sí. Después allí hubo, bueno, algunos problemas y si bien representaba a ese sector, empezó a atender algunos puentes hacia el actual oficialismo y, bueno, termina teniendo una relación bastante interesante con Rodolfo y, bueno... Sí, sí, sí. Donofrio que... Y actualmente con Brito, donde se acaba de ir, fue asesor de Brito, subió... Ya era largo, ya se hacía una nota más del mundo a River y no quería en este momento meternos en ese mundo. Pero allí subió un posteo con su mirada con relación al peronismo y esto causó un revuelo bastante fuerte dentro de... del oficialismo de River Plate y Juan decidió apartarse. Pero, digamos, era una nota, se hacía muy largo. Sí, sí, daba, 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 pero era muy largo. Tal cual, lo recuerdo mucho de, sí, de, de, de algún contacto con, con, con Donofrio, haberlo visto alguna vez. Con Donofrio, digamos, entre paréntesis, confeso de hincha independiente en la compañía de Valtadores, ¿no? Dios mío.